Hola, muy buenos días. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal han estado pasando esta semana? ¿Bien? Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, no sin antes saludarnos con un fuerte abrazo, no importa que estén ustedes de aquel lado, nosotros aquí recuerden que el cariño no tiene límites, ni distancia. Vamos a iniciar cantando nuestra canción de buenos días, ¿les parece? Contamos tres y decimos, una, dos, tres. Buenos días, buenos días, ya llegué, ya llegué, gusto en saludarte, gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mis amigos, mis amigos, ya llegué, ya llegué, gusto en saludarte, gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bravo chicos, muchas gracias papis por acompañarnos a cantar esta canción para los niños, para darnos los buenos días, despejarnos y empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a registrar como de costumbre la fecha en nuestro cuaderno. Hoy es jueves 4 del mes de junio del año 2020. Chicos, recuerdan que nuestro tema pasado fue que es ser un reportero. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de las noticias, los reportajes y sobre todo que la importancia que esto tiene para que nosotros estemos informados acerca de las cosas que pasan alrededor de nosotros. Bueno, pues el día de hoy vamos a retomar el tema de qué es ser un reportero. Recuerdan que les pedí que por favor con la camarita que tenemos, que ya habíamos hecho anteriormente, tomáramos algunas fotos, que jugáramos a ser reporteros y sobre todo que lo platicáramos en familia, qué significaba y cuál era la importancia de esta profesión. Bueno, pues vamos a continuar ahora clasificando en diferentes tipos de noticias. Recuerden que les comenté que hay algunas noticias que son de deportes, otras que son de sociales y así sucesivamente. Bueno, pues yo espero que hayan captado algunas imágenes y esas imágenes las pongamos en nuestra libreta. Recuerden chicos que les comenté también que podríamos apoyarnos con papá y con mamá para hacer este tipo de imágenes. Miren, yo aquí por ejemplo traje una imagen que me gustó mucho porque esto nos habla también de cultura. También hay reporteros que se dedican exclusivamente a hacer reportajes acerca de la cultura que hay en algunos países, incluyendo también la nuestra. Y también hay una muy bonita que a mamá le va a gustar, que son los reporteros que se encargan de elaborar las noticias acerca de la moda. Sí chicos, miren, en algunos otros países hay diferentes creencias, diferentes tipos de imágenes en relaciones a la ropa que se ponen, las personas o bien lo que comen los lugares que les gusta visitar. Pues esto también lo conocemos gracias a los reporteros, gracias a que ellos salen a investigar cuáles son las zonas más importantes de algún país que les gusta, en qué dedican su tiempo y sobre todo qué hacen las personas que viven ahí. No todas las personas vivimos igual chicos. Hay lugares en los que tienen creencias diferentes a las nuestras y nosotros podemos darle un vistazo a esos lugares gracias a los reportajes que hacen ellos y las imágenes que nos presentan en algunas revistas, en internet o en algún periódico. Por eso es muy importante no despegarnos de este tipo de información porque podemos aprender mucho. Hay quienes se dedican a investigar acerca de los libros, cuáles son los libros que leemos más, cuáles son los cuentos más bonitos para los niños. que a mí me gustaría mucho que retomáramos esa parte y que también investigáramos a través de esos reportajes qué libro me puede interesar a mí, cuál libro voy a leer y sobre todo qué pretendo aprender con ese libro. O bien me puedo divertir un ratito, sobre todo ahorita que estamos en casita, que no podemos salir, podemos tener todo ese tipo de información. También hay algunos reporteros que nos han hecho invitaciones a conocer algunos museos que son importantes, no tan solo aquí en nuestro país, en otras partes del mundo y los han hecho virtuales. ¿Qué quiere decir virtuales chicos? Que a través de nuestra computadora podemos conocerlos. Igual, también a través del celular, si no tenemos computadora, podemos dar un recorrido porque ellos, los reporteros, ya se encargaron de darnos a conocer la información y sobre todo las plataformas diferentes que nos están haciendo la invitación para poderlos conocer y tener nosotros información y ver lugares que no nos podríamos imaginar. A lo mejor va a ser un poquito complicado que yo vaya a Francia, que yo vaya a Italia, pero gracias a los reporteros y a toda la comunicación que existe el día de hoy, podemos conocerlos. Investiguen un poquito, por favor, a través de internet, cuáles son esos lugares a los que yo puedo entrar virtualmente y también vamos a hacer una selección de los que a mí me pueden gustar. Esto también va a ser como si yo fuera un reportero, porque voy a investigar dentro de la red, ahora va a ser dentro de la red, cuáles son esos fantásticos sitios que me puedan gustar. Sí chicos, vamos a hacer esa actividad, por favor, en compañía de nuestros papis, porque es muy importante que ellos nos apoyen, porque no necesariamente para también leer, sino también para visualizar cada una de las imágenes que hay ahí. Les voy a pedir que una vez que ustedes lo hayan realizado, pueden poner sus impresiones en la libreta en forma de lista. Por ejemplo, número uno, tal vez el museo al que ustedes acudieron virtualmente, o al parque de diversiones, porque también hay algunos que les haya gustado. Y una vez que ustedes lo hayan realizado, por favor, si son tan amables, lo vamos a registrar en nuestra libreta. Chicos, yo espero que este tema sea muy interesante para ustedes y que no se queden solamente con ese aprendizaje, sino que ustedes por su cuenta se conviertan en verdaderos reporteros y estén investigando constantemente lo que hay en la red para ustedes. Siempre y cuando, por favor, les voy a pedir que se apoyen de un adulto, porque solos no podemos hacerlos. Debemos de tener la supervisión de cada una de las páginas que estamos viendo de nuestros papás, de nuestros hermanos mayores o de nuestros tíos, de la persona que los esté cuidando. Y posteriormente vamos a hablar, chicos, de todos estos temas que ustedes han estado viendo en casita, porque tenemos un registro de ellos a través de nuestra libreta. Y va a ser muy fantástico compartir diferentes impresiones con sus compañeros. ¿Quién visitó tal lado? ¿Quién visitó otro? ¿Quién puso una foto de diferentes lugares, de comida, juegos, parques de diversiones, etcétera? Y va a ser muy enriquecedor compartirlo todos. Les agradezco mucho su atención, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que tengan el interés y todas las ganas de seguir conociendo diferentes temas a través de estas clases. Les quiero desear que tengan un bonito día, que sigamos con ese entusiasmo y bueno, chicos, yo sé que cada día se acerca más cuando nos vayamos a ver. Les mando un fuerte abrazo, por favor, con todo mi corazón. Les pido, por favor, se porten muy bien. Obedezcan a los adultos que nos están cuidando, papá, mamá, hermanos, quien sea. Y nos comportemos con mucho respeto. Un fuerte abrazo, besos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!